Recibimos la infausta noticia de que un joven que fue durante mucho tiempo camarógrafo de este programa, Ronnie Berman, que hola Ángel, me pueda presentar la foto de Ronnie Berman, fue de los primeros camarógrafos que yo tuve, quizá el segundo camarógrafo, y máster, quizá el segundo máster o camarógrafo, Ronnie Berman trabajó mucho, y un muchacho muy inquieto, me acuerdo que él, un vehículo que yo tenía en un momento dado le gustó y quería comprármelo, llegamos a tratar precio incluso, pero ahí, cuando estábamos en esos avatares, le llegó la residencia a Ronnie y se fue para Estados Unidos, para Nueva York, un muchacho joven, sumamente joven, ojalá Ángel me pueda conseguir una foto, vamos a ver si yo la consigo aquí, ya ves, me consigo una foto de Ronnie, ahí la que tú, miren, y entonces este muchacho murió en Nueva York, lo de Nueva York ha sido terrible para los dominicanos, ustedes saben cuánto se dice que han muerto en la ciudad de Nueva York, 75 dominicanos, más que los que han muerto aquí, más que los que han muerto aquí, y muchas de esas personas muertas, en la ciudad de Nueva York por el coronavirus, son hasta figuras conocidas, muchas figuras conocidas, bueno, también para, hace varios días que yo quería tratar el caso de que hay dos periodistas, los periodistas han sido golpeados aquí en San Francisco de Macorís, por este coronavirus, miren, hace días que tenemos las informaciones y el propio colegio de periodistas, estaba haciéndole un llamamiento al gobierno, de que los periodistas David Díaz, y Martín Camilo, que los dos han sido secretarios generales del colegio, estaban, estaban en una situación difícil, y como que no les prestaban la debida atención, y tuvo la, de allá de la capital, los dirigentes del colegio de periodistas, llamar al gobierno para que se les prestara atención, a estos periodistas que están en una situación, sumamente difícil, me acuerdo que David Díaz, el amigo David Díaz, me llamó, hace unos días, pidiéndome el teléfono del doctor Yori Perata, porque se sentía, y que una cuestión en el estómago, y se sentía mal, me dijo, tengo varias complicaciones hermano, y bueno, el caso es que, después el doctor Yori Perata, que tiene una sesión fija, los mantes aquí, me dijo que sí, que David tenía el coronavirus, y después, entonces se hizo públicamente, a través de, de, de diferentes medios, nosotros lamentamos David, y el propio Martín, son grandes amigos de este programa, David siempre ve este programa, creo que lo está viendo, en este momento, y por este medio, le envío saludos, a los dos, esperando que puedan salir, de este trance, el periodista, el periodista Dido Calderón, es la última, de la mala noticia, del periodista, hace unos momentos, el periodista amigo, y hermano de Dido, abogado, Francisco Calderón Hernández, puso en el WhatsApp, que bienvenido Calderón, que a su vez, hermano de, mi querida amiga, Rita Calderón, esposa del profesor, Marino Collado, y que es una gran seguidora, de este programa, pues bienvenido Calderón, fue ingresado, al siglo XXI, según dice, su propio hermano, con el coronavirus, murió también, un muchacho, que yo conozco hace tiempo, conocí su padre, que fue un gran barbero, cuando la barbería, estaba en frente, al parque Duarte, que habían, cuatro barberías, tres barberos, que eran tres hermanos, Enrique, Rafael, y caramba, el otro, no me acuerdo ahora, Rafael, entonces su hijo, Rafael Reyes, Rafael Lito, murió en el día de ayer, una cosa, déjame ver si, odontólogo él, miren, esto ha sido trágico, esto le quite el ánimo, esto le quite el ánimo, a cualquiera, yo creo que este es un momento, y le quiero pedir, a los ciudadanos, este es un momento, de deponer odios, por cualquier diferencia, de carácter político, ideológico, religioso, vamos a actuar, como una sola persona, para vencer, este enemigo, que tiene, el mundo, no la república dominicana, el mundo, sin abandonar, principios, y sin abandonar, los ideales, de cada quien, pero el momento, exige unidad, el momento, exige entrega, y de poner un poco, con la gente, con esas redes, y se le ve el odio, y el resentimiento, a mucha gente, por diferentes cosas, señores, y la gente, a veces, se pone absurdo, palos y boga, y palos y no boga, ahí donaron, los rinces, un dinero, y comenzaron, a buscarle, quinta, si lo hacen, lo critican, si no lo hacen, lo critican, por Dios, dejemos, dejemos toda esta vaina, dejemos toda esta vaina, porque no puede ser, que, me llamó el senador, a Mirka Romero, anoche, le voy a hablar de eso, después de esta llamada, buena tarde, Chuchu, el otro barbero, que era barbudo, era barbudo, Rafael, Rafael, y, yo no, yo no sé, yo no he vuelto a saber, más de ellos, pero que interesante, ah, pero que interesante, si, que interesante, si, después estaba, también, en esa parte del parque, estaba un amigo, también, Danilo, que murió el tiempo atrás, Danilo era barbero, que vivía en la riva, y, me acuerdo, me quería mucho Danilo, fue muy amigo, del doctor, Yonín Peralta, también, y, entonces, llegamos a juntarnos, para compartir, el doctor Peralta, y Danilo, y yo, me acuerdo, que conocí, una hija de él, que trabajaba, en Radio Merengue, de Danilo, que fue barbero, ahí, también, y, que lamentable, señores, este, ese muchacho, joven, Rafaelito, odontólogo, lleno de vida, déjame ver si lo encuentro, aquí, para presentarle la foto, miren a Danilo Calderón, aquí, bueno, la verdad, que esto, esto, esto no ha dado duro, esto no ha dado duro, 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 me llamó el senador, a Mirka Romero, él tiró un comunicado, llamando a la persona, yo creo que, de duteza, lo que me plantearon, porque uno tampoco, puede ser cruel, uno tiene que tener, un espíritu humano, él me decía, Omar, yo, he tenido problemas cardíacos, yo he tenido, y soy una persona vulnerable, Mirka tiene como 70 años, y le han dado, varios ataques cardíacos, el médico, le prohibió, que él salga, hasta el frente de su casa, porque, es una persona vulnerable, buena,